Buenos días desde Pegueros, Jalisco. Este es el outfit del día de hoy. No se puede ver, ¿verdad? Pero tengo una falda, una falda para mis piernotas y una crop tee. Pues bueno, tengo también esta puesta porque va a ser un calorón y con el sol no me quiero quemar porque hoy empiezan las fiestas. ¿Qué significa? Es el desfile, entonces vamos a estar ahí paradas afuera del sol. Pero, pero aparte de eso, hoy queremos ir al cementerio a llevarle flores a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío Javier. Entonces, si queremos hacer eso, entonces estamos buscando ahorita un taxi que nos lleve a comprar flores y después de comprar flores al cementerio y después de ahí vamos a ir a comer. Digo buenos días, pero ya son como la una de la tarde. Es que nos levantamos aquí tarde, aprovechamos a descansar, la vida es más despacia. Mi pelo todavía sigue mojado, pero sí. Tengo mis pulseras que me encantan. O sea, y eso es todo. Hoy, como les digo, empieza el desfile, empieza la pachanga. Yo nunca en sí he estado aquí en las fiestas cuando empiezan. Siempre como que la gente de California siempre llega como los últimos cuatro días de la fiesta cuando se pone como el reventón más acá. Pero me va a tocar por primera vez ver cómo empieza y todo eso. Y ustedes obviamente pues vienen conmigo. Ahora sí, fuimos al cementerio, pero pues obviamente no grabé tanto porque quería como estar ahí en el momento. Pero ya venimos aquí a comer al chui, que nos siguen recomendando y la comida se ve muy buena. Entonces vamos a ver qué tal. Está como entre Tepa y Pegueros. Como unos cinco minutos de donde estamos. Conveniente. Entonces sí, qué rico. ¿Pero tú qué vas a pedir? Maybe te deberíamos de pedir a este amargo qué recomienda. Y a veces aquí te da término. Miren lo que te traen, como un aperitivo, unos frijolitos con totopos, un guacamole. ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo pedir? Vean lo grande. Pensamos que estaban chiquitas. Nosotros pensamos que estaban bien chiquitas las aguas y miren esto. O sea, más grande que toda mi cabeza. Pero bueno, saludcita por la salud y nos deshidratarnos. Porque vean, yo ya estoy sudando. Muchas gracias. Le entrego así. A mí con este calor se me ha tocado como algo más fresco, como fruta, un pan francés. Pero los demás se están entrando duro a la carne, a los chilaquiles que también se me atojaron. Le voy a probar a mi mamá. A ver la tortilla recién hecha. Amo la masa. Qué rico. Ahora sí, ya vamos en rumbo al desfile. A la gran fiesta. A la gran fiesta. Bueno, es como el primer día. Entonces hoy es como el desfile y todo eso. Creo que ya va a haber muchísima gente. Creo que vamos llegando tarde. Sí, hay gente. Sí, pero. Pero ya llevamos banquito. Si se cansa. Preparados. Amigos y amigas de Pegueros. Es un honor estar aquí inaugurando las fiestas patronales de esta querida delegación. En este momento de alegría y celebración quiero destacar la importancia de disfrutar cada momento de estas fiestas con plenitud y entusiasmo. Las fiestas patronales son más que simplemente eventos. Son una oportunidad para reunirnos como comunidad, para celebrar nuestras tradiciones y fortalecer nuestros lazos de amistad y fraternidad. cuatro aspirantes. Fuerte el aplauso nuevamente para Natalie y Andrea Esmeralda, Giovanna y Natalie. Yo quiero saber dónde están las fuerzas. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién es la favorita para ganar mañana? Entonces, el punto de las... Bueno, ahora sí van a empezar las fiestas buenas y sabrosas. Ya va llegando toda la gente de California. Se empieza a ver que se me hace tan chistoso como tanta gente de California viene. A Pegueros y se me hace bonito porque es como que nunca te olvidas de dónde vienes, ¿sabes? Aunque te fuiste por trabajo, por cualquier cosa, regresas. Así es que se me hace padrísimo. Vamos a grabar un agua porque tenemos una sed el día de hoy. Bueno, se va a poner buena la pachanga. Así que, como les dije, quédense al pendiente porque se va a poner buena la cosa. Andamos hidratando más por ratito. La agüita. Salud. Aquí están todas mis muchachitas de Pegueros. ¡No les dé pena! Aquí están todas mis muchachitas de Pegueros. ¡No les dé pena! Tienen que salir en mi canal de YouTube. Tienen que salir en TikTok por todos lados. Así es que manden saludos desde Pegueros hasta todo el mundo donde nos estén viendo. Sí, va a llover. Pero va a llover. Sí, ya va a llover. Pues mi modo, vamos a salir todas en papá. ¡Digan, hola! ¡Guau! 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 Ahora sí, miren lo que me regalaron aquí. Una margarita de limón. Limón fresco, como en México. Que todo es fresco. Está deliciosa. A que empiece la fiesta bien. Ahora una hamburguesa, un hot dog. Pero me lo hicieron con un poco queso, panela y ya quedó como carne. ¡Vean esto! Me tienen celos, ¿verdad? Se ve bien delicioso. Sus chiles, todas sus salsas. ¡Uy! Firme, ir a niños, las hijas, lasledores de la calle. ¡No voy a decirazed! ¡No voy a ser marcado de lunes y los huelos! ¡No voy a decirle glaces de no ser a mi madre! ¡Uy! ¡No voy a decirle la espada que ya venga y el mata! ¡I toole Llegué finalmente aquí a la casa. O sea, la verdad, qué divertida, qué divertida me di. Siento que no bailé lo suficiente el día de hoy porque es como que el primer día. Como el primer día de fiesta, como que te vas como que acoplando, toda la gente no ha llegado. Pero ¿saben qué es lo más padre del mundo? Mis seguidoras de aquí, las que vieron aquí en el video, las muchachitas tan hermosas que las amo, me dieron un regalito. O sea, vean esto, el detalle. O sea, en serio, wow. Y me hicieron una cartita, cuánto admiran mis videos, si son aquí de pegueros. Vean esto. La verdad, ¿no saben? Me hace tan feliz. Y no voy a llorar porque yo soy bien chillona y ustedes saben, pero me hace tan feliz cuando ustedes vienen, me saludan, me platican que ven mis videos, les gustan mis videos, disfrutan mis videos. Y sé que a veces no soy como que tan constante aquí ya en mi YouTube porque me enfoco más en TikTok y Instagram y todo lo demás. Pero les quiero decir que yo sigo aquí y leo todos sus comentarios y me hace tan feliz que ustedes vean mis videos. Y que del otro lado de esta camarita existan personas que sí ven mis videos y los disfrutan. Y perdón por la cama, pero si voy a ser sincera, hoy no la atendí porque andamos de fiesta, ¿ok? Andamos de fiesta, andamos de pachanga. Pero sí, estoy súper feliz. Así es que muchísimas gracias. Fíjense, qué detallazo, la verdad, qué detallazo. Esto lo voy a tener por el resto de mi vida. Así es que muchísimas gracias. Pero sí, este es el primer día de fiestas. Son como nueve días de fiestas. Y no solamente es como que vas afuera a la plaza y es la gente bailando y tomando, sino que van a venir diferentes bandas, van a hacer diferentes eventos. O sea, van a pasar muchísimas cosas que no les quiero como que decir todo para que se sigan sorprendiendo. Pero sí, quería platicar un ratito con ustedes y la verdad, este pueblo me hace muy feliz. Y mucha gente siempre dice como, ah, pues, Pegueros es súper chiquito, no hay nada que hacer. Y a veces, eso es lo hermoso, que no hay tanto que hacer. Porque siempre tenemos que llenarnos de cosas que hacer y no nada más sentarnos con la naturaleza, con nuestra familia, con nuestros amigos, tomarnos un tequilita y disfrutar de la vida. Como dirían los italianos, el arte de no hacer nada. Dolce, farniente. Y la neta, sí, 100%. Siento que el arte de a veces no hacer nada, no hacer mucho más que disfrutar y estar presente en el momento, es lo que más cuenta. Pero sí, a veces es como difícil sacar esta cámara y hacer videos de todo y estar presente en el momento. Porque yo también me gusta mucho estar presente en el momento. Siento que muchas partes que pasaron hoy no las grabé para la cámara. Lo grabé con mi teléfono y a veces como que les quiero compartir todo. Pero pues, a la misma vez digo, pues, quiero estar presente y quiero hablar con mis primos y quiero estar con mis amigos o comerme algo a gusto. Y es tan difícil porque yo se los juro que les quiero compartir todo. O sea, yo soy esa persona que, si estoy en el baño, los quiero compartir. No se crean, no se crean, no se crean. Pero, o sea, les quiero compartir lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando con mis amigos, con mi familia. Pero sí, yo por mí compartiría todo de mi vida. Pero sé que a veces, muchas personas a veces no quieren salir en cámara o quieren estar presente en el momento, etc. Ustedes ya saben. Voy a seguir haciendo videos para ustedes, obviamente. Así es que quédense al pendiente. Esto sigue, las fiestas siguen. Y pues sí, bienvenidos a mi lindo pueblo de Pegueros, Jalisco. Donde viene toda mi familia y donde siempre estará en mi corazón. Los dejo, nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse, ponerle el thumbs up, comentar algo, lo que sea, no importa. Y pues sí, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y disfrutar de mis videos. Les mando un gran beso y buenas noches. Su hermano a gusto.